En estos pasajes de la colonia Jardines del Volcán en Ciudad Merliot, la policía buscaba a varios sujetos de la Mara Salvatrucha. La zona fue rodeada por los agentes. A estos mareros se les acusa de homicidios, extorsiones y actos de terrorismo. Específicamente se refieren a la quema de transporte público, los cuales fueron quemados el año pasado, aproximadamente en el mes de abril. La unidad canina de la División Antinarcóticos fue necesaria para buscar drogas. Según la policía, esta clica es una de las más peligrosas que operaba en el sector de Santa Tecla. Como por tenerse conocimiento que una de las actividades a las que se dedica esta estructura es a la distribución de droga en diferentes lugares de Santa Tecla. Hay equipos de diferentes especialidades de la institución colaborando acá, como la División Antinarcóticos. El operativo también se extendió al municipio de Apopa. Más de 200 policías capturaron a 34 sujetos de la Mara Máquina, vinculados a homicidios. En una de las viviendas encontraron estas bolsas plásticas. Se cree que las ocupaban para meter los cuerpos de las personas que asesinaban. Las capturas se dieron por órdenes administrativas giradas por la Fiscalía. Después de más de 11 meses de investigación. La denuncia ciudadana es fundamental, dice la policía. En los municipios de Santa Tecla y Apopa fueron capturados 59 sujetos acusados de diferentes delitos que serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. ¡Suscríbete al canal!